Algún día, después de que me retiré del fútbol, porque es que el fútbol tiene un montón de distracciones y las mujeres son una de ellas, la rompe las mujeres. Y ustedes saben que estamos en la mata. Antioquia y Medellín es la casa de las mujeres hermosas. Y usted como futbolista, que feo, que bonito, que regular, que... Eso es así. Pero después de que me retiré, yo hice un pacto con mi esposa y con mis hijos y les dije, nunca en mi vida voy a hacer nada que los afecte. Que los afecte. Mi época de que sí, que se me equivoqué, que salte acá, que aquí, que aquí, que allá, ya pasó. Yo de aquí para allá no voy a hacer nada que los afecte. Los afecte a ellos.